Diego con el 4, a todos los 1 con el 5 El 2, con el 6, con el 7, Julián Benavides el 8, para Eric Morano, el 9, para Cedipe Coquine y el 10, a Cedipe y Villamil el 11, Steven Gómez el 12, Diego Delgado el 13, Juan David Díaz, el 14, el número 15 para Luis Sebastián Quiroga el 16, para Juan Sebastián Yandrández el 17, para Nicolás Castañeda el 18, para John Jairo Fuentes el 20, para Andal Gil Díaz 21 Jesús Martínez 24 para Camilo Madroquín 27 para Kevin Pinacanta 30 para Juan Manuel García 31 para Nicolás Arango el 32 cuando va San Diego y el 39 para Jorge Cristina Mendoza los dirigidos fue el profesor Augusto Otis 40 segundos de juego y ya comienzan las acciones aquí en la cancha de Noraya para José Rate y el equipo de Ayer el siguiente subcampeón del torneo mi estimado compañero que ya empieza a dar sus primeros flutos la pelota tiene el equipo de Ayer jugando para ese clóset el número 4 en su cabeza jugando para ese clóset izquierdo el equipo de Ayer contra el cielo por la parte inferior ahí tenemos ahí el jugador número 2 Kevin Vizcaíno Vizcaíno con la pelota va saliendo por la parte cercana del terreno arraga para el Fénix va saliendo aquí el jugador del equipo de Ayer para la parte cercana del campo arriba de Fénix viene el jugador de San Martín la valla final la valla final la valla final la valla final responde el equipo de Monsebate ya sobre el primer minuto de juego con Cerrato de Amarillo Cerrato de Amarillo y Azul Alianza de Negro listo excelente declaración para los televidentes va saliendo el equipo de Alianza jugando para ese clóset este año y este año se sube subcampeón del torneo y por qué subcampeón porque ocurrió en la última jornada del torneo 6 a 0 ante el centenario y fue ello logró el segundo lugar del torneo y además compañero para agregar este Montserrati viene de salvar la casilla el torneo anterior ganó en bandido clave en bandido bisagra ante el centenario sí señor bueno señores va a irse ya al selección de tiro libre a usar el equipo de Monsebate recibido por el profesor César Augusto Lenas pero dirigido hoy en el banco por Juan Pablo Cancilla a cobrarse ya se cree izquierdo en el terreno de juego están reclamando ustedes a los que pasó en cabina no hay nada y esto es justificado claro pero el trajo del equipo de Alianza Sur no hay balón gracias balón número 14 del equipo de Monsebate estamos hablando del jugador 4.2 saliendo quiero hacer bien la llenanza que le puedo salga de vuelta 3 minutos de juego 3 minutos de juego ya en la etapa inicial Monsebate 0 ahí el sacero la tabla está de la siguiente forma Milotinto primero 2 puntos segundo Laya 2 puntos hasta ahora los dos equipos de idea del torneo con sus victorias logradas del día de hoy a ver que Alianza Sur la tira ya por ese que Cristiano Benavides pero que se lo pueda tiro de esquina a favor del equipo de Alianza por la parte de antes del estadio de Lorena parte norte nos ponte sur del estadio ponte sur del estadio al cobrarse de antiva de esquina Baikon concentra entre 12 de un gato para el centro izquierdo entre 12 de un gato para el centro de un gato para el centro de un gato para el centro el número 20 Darwin Díaz el collar del torneo anterior de la acción lleva saliendo arriba cabezazo van del ataque para el equipo se bate aprovecho no hay más de que 4 minutos a 0 a 0 el bandido primera parte bien porque comenzamos una zona comercial de un gato precios está ahí por el punto precios cómodos precios sí señor de allá pantalla gigante en Pazteba en Villaluz Viendo Paztegui en el 8º de fútbol indirector desde aquí desde Oraya desde el centro va saliendo el equipo de Manzalate jugando para el centro de un gato para el centro de un gato que le impide a Cauta va saliendo el equipo de Manzalate jugando para el centro izquierdo en el campo arriba sale a defender el número 5 el equipo de Alianza Roblanguro va saliendo para Darwin Darwin con la esférica Fijo identificada Darwin Díaz sin curadura va saliendo para el centro de un gato arranca más más de cerca del terreno jugando el equipo de Manzalate sacando el balón presión topiada y saliendo para Manzalate va recuperando la esférica recuperando el balón para Manzalate sacando el terreno va saliendo Monserate número 20 con su espalda de Carlos Díaz saliendo para Manzalate subcarte el equipo de Manzalate va saliendo ahora el equipo que va saliendo ahora Darwin Díaz Zorandal va saliendo puede llegar en el primero bien en el ciclo llegaba de Felipe Rodríguez sin problemas empezó a avisar la alianza y Bonsalate al menos aumentándose un poquito pero se hace pensando sí señor además partido ya muy replegado porque la verdad no ha habido lo mismo que en los anteriores apenas se conocen en la cancha apenas se dan un toque toquecito de balón mientras ya los dos equipos hacen conocer su estrategia así que vamos a ver compañero un partido por ahora estratégico así que vamos a ver compañero si alguno de los dos se anima y se entusiasma a ir por el primer gol del partido la pelota del equipo de alianza con el jugador Juan Roman Santiago va saliendo tendría Montsemate jugando más derecha va saliendo el número 8 Eric Guadano ahora retrocede para Benavires Benavires retrocede jugando ya para el jugador Kevin Vizcaíno Vizcaíno para Benavires Benavires jugando más el sector Vizcaíno en el campo ahora recuperando en el férica el número 4 hablado de Juan Pablo Gallego Gallego para el jugador Nicolás Suárez Suárez con el férica saliendo del equipo de Alianza Sur jugando más el sector de Centran de Interreno arriba de Férica saliendo en balón el equipo de Alianza la tiene ya nuevamente Kevin Vizcaíno Vizcaíno con el férica va saliendo el equipo de Alianza arriba el balón del equipo de Alianza número 5 ¿qué? Pablo Angulo no tanto en el subnobio el terreno ahora hay que allá la parte central en el campo donde se pierde la final pero de la posición para el equipo de Alianza ahí está trayendo sillas al menos los cuantos de San Juan Alianza por lo mínimo por ahí hay 8 o 10 suplentes ahí más abiertos para la parte izquierda recuperando a la gente del equipo ahí José Vaz Pericroso ya jugando por derecha alguien puede venir el centro bien rechaza oportunamente el equipo de Monserrate va saliendo para la parte izquierda recupera el balón metro 5 llegando por derecha a ver quién va llegando el equipo de Monserrate hace el momento que hay ahí el balón jugando bien saca la defensa del equipo de Ayerza ven el balón por la parte de Cercate en terreno el equipo de Monserrate número 5 el balón de Juan Camilo Guzmán saliendo para la izquierda el balón va a las manos de Mateo Mendoza bueno compañero conociéndose como veían algunos en su primer día el equipo de Monserrate de Equipo de Alianza pero ya este último empezó llegando con peligro pero hay que reforzar la defensa del equipo de Monserrate bueno bueno ahí sí ya compañero ahorita Monserrate digamos ha tenido un poco más la posesión del balón y ahorita pues Hidalgo en Díaz que hasta ahora el goleador del torneo anterior hasta ahora pues recién está empezando a tener sus primeros toques con el balón porque no ha habido o sea no ha habido todavía una opción así con peligro y esa pena es normal compañero no pena es normal ok el bolsero te va a llegar el primero va y en el uno le va sacando ya parece que dice el primero la pelota se va a pelar muy el intento del número 20 Nicolás Domíguez va a ser aprendiendo en la final al saque de puesta 10 minutos primer tiempo 0 a 0 en la comercial aquí en el Olalla la verdad tiene aquí por el Monserrate Monserrate director de la niña levanta por el equipo del profesor Juan Paulo García del equipo de Monserrate va sacando sin problema alguno la gente del equipo de Monserrate que está empezando a trabajar esto con calma a poder más señales en tema del equipo de Monserrate porque para eso vino el técnico el profesor Juan Paulo a reforzar la defensiva que últimamente estiró muy mal y de muy mala fue el chocando para eso que decía luego juega Monserrate primero entre el monte primero avisa Monserrate empieza a llegar sí señor y además ahí ya empezamos ya vamos a ahí a visualar lo que es lo que puede ser el partido para Monserrate ya que ya Monserrate empieza a acercarse poco a poco y bueno alianza también ya que hasta ahora compañero ha sido un partido de más estrategia y de tener más el balón los primeros minutos aunque vamos a ver si alguno de los dos puede abrir el marcador bueno la verdad tiene el equipo de Monserrate ahora bueno me estoy diciendo que se está reflejando ahora desde su propia y el equipo del profesor Augusto Dix ya tiene ahora el número 5 ya con el camino que se va a ir el equipo de Monserrate a la banca prende la moto imparado porque había falta previa había falta previa a nombre del equipo de Monserrate tiene el partido para cuidar la integridad del deportista en este momento señores estoy ya sobre 13 minutos de juego comento si a la tinta disculpa la quiera de la olla vamos aquí en directo vía en directo de YouTube del fútbol con el Facebook de Monserrate 0 Alianza 0 es el tercer partido ya de la primera fecha va saliendo con la mano izquierda del terreno del juego con premiso falta y se da a cobrar el equipo de Nacional de Alianza Sur en este caso desde el sufrimiento del terreno señoras y señores vamos a poner entonces ahora la gente del equipo de Monserrate de Alianza Sur que está empezando a debilitarse ya poco en la zona defensiva muy flackeando por la parte central arriba por el sector izquierdo en campo pelota por el sector intermedio arriba el recuperador de Feriña vamos hablando del equipo de Alianza saliendo el equipo de Alianza por el sector intermedio la tira del partido el jugador Santiago por la parte de la derecha quien va recuperando quien va llegando ahora el equipo de Monserrate jugando por el sector izquierdo de la cancha Monserrate el equipo de Marcelo que está llegando con mucha máxima viene llegando ya Monserrate ahora Alianza en limitar el campo hacia arriba va jugando para la parte intermedia este jugador del equipo de Alianza Sur número 7 Benavides Benavides viene jugando para todo el sector para la parte de suerte superando para la parte central intermedio mucha risa está siendo aquí en esta área jugando para el sector el Fiscardo siempre pasando por aquí para la tribuna Fiscardo Fanta 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 desde Sanco a ver que va llegando nadie para acá y va llegando por el sector izquierdo va a ser aprendiendo la final el equipo de Alianza jugando por derecha y va llegando por acá luego todo el equipo de Monserrate en Sanco Alianza de primera estaba solo estaba solo en el tallo bueno iba a agregar esto compañero este detalle yo veo que Monserrate tiene con que bueno ya tuvo la primera opción pero ahí ya Monserrate por como va el partido yo creo que Monserrate puede ganarlo tiene yo veo que está mejorando mucho en su juego a diferencia de torneos anteriores compañero entonces ahí Monserrate tiene con que hacerle daño bueno también ganarle alianza a su compañero alvidente subcampeón pero ya está encontrando méritos el equipo de Monserrate al menos para lo que es el primer gol algo que no se ha visto en los ayer ha sido estos neos y estoy empezando a las mejoras 0-0 primer tiempo Monserrate alianza su duela aquí la llana yendo me he en los ayer y lo no lo me El equipo de Alianza Azul está en planta abajo, va saliendo el equipo de Alianza Azul por el centro izquierdo en el terreno, Alianza Azul por el número 6, jugando con la zona de lo que viene allá, el equipo de Alianza Azul, saliendo por la parte izquierda en el terreno, Alianza Azul por la pelota, llegando el balón por el centro izquierdo en el campo, Alianza Azul, Alianza Azul, que va llegando por aquí el equipo de Alianza Azul, balón solitario, bailar miedo, Mendoza, empieza a controlar lentamente el colegio, Vizcaíno, Vizcaíno un brazo por el centro izquierdo en el campo de Alianza Azul. O sea, pero el brazo hizo allá tuvo que salir a San Juan el terreno, al alianza Azul, el equipo de Monsendate, quedó afuera, el número 12 de Monsendate, el tercero Juan Sebastián Sánchez. Bueno, para la parte izquierda. Están recuperando, estoy intentando el campo del juego. Afuera hay una muy buena mazolcada de cuentos, como se quieren, que venió. yo creo que eso va a ver no claro ya a la final señoras y señores pues el número 9 conservante de piso quedó el jugador acá el jugador Arley Bonilla Arley Bonilla yo creo que el equipo de Marcela va al cobro el equipo de Profesor García Arley Bonilla Arley Bonilla un solo hombre en bandera el equipo de Alianza el número 32 el jugador de Juan Bobal Santiago sobre el parado que va al cobro ya el centro de la camisaza luchazo defensivo el que le pegaba el número 16 de conservante Flora del Perdomo va saliendo para la pata izquierda va saliendo referica saliendo y señores está cerquita está cerquita más para Monserante que lo tiene muy desplegado le da en el comentario Juan Camilo le dirá por qué va saliendo puede salir izquierda el entrenador Darwin a ver Darwin a ver sorprende los Darwin allá se pegó y la pelota de asistencia de Darwin para que Santiago llegara a definir pero no le alcanzó un compañero que llegara bueno y además además de eso pues ya ahora sí empieza Alianza Sur a acercarse pero obviamente ahorita la posición la ha tenido más Monserrate es que Monserrate digamos ha hecho más por irse arriba en el marcador por querer irse sí por querer ganar el partido también cosa que le hemos visto mejoría a diferencia de los torneos anteriores que siempre resultaba superado esta vez tiene más convicción y tiene más tiene más fútbol tiene más corazón compañero que va llegando por la parte central del terreno ahí llegando alguien por ahí por la parte central fuera la pelota por el sentido izquierdo ahora que ha pasado por la parte central a llegar a favor del equipo de Alianza sí cuando podré ok Alianza puede llegar el primero y sale Toco se salmó con Toco de acción Alianza yo les decía pasaba el temblor de Monserrate y la bústica del equipo de Alianza su compañero que me salió menos de un minuto ya está al marco del equipo de Flompe García bueno parece que ahora se derrotaron los papeles porque al principio era Monserrate el de la el de la posición ahora parece ser Alianza Sur que ya parece estar despertando de su sueño porque ahorita Monserrate tuvo una clara de los gallones gracias así que así que bueno ahora esperamos a ver cómo resulta este partido compañero obligoso llegamos ya el remate del equipo de Alianza está haciendo una brisa impresionante mejor dicho mi padre señor mío el bandido está equilibrado estamos ya sobre 22 minutos y aquí en comerciais guía instruciado gracias aquí no me aplique si señor la pelota aquí la tiene el equipo de Alianza había una falta previa si se la había una falta previa el equipo de Alianza va a cobrar 11 ya llega la delegación de Nottingham cadenares al estadio va saliendo por la parte izquierda el equipo el equipo de Alianza es un nuevo partido de nuevo JT que suele hacer levantarte con Malacana y los hijo de madre se arriesga Sebastián Sánchez casi si no llega un por poquito casi clava un blooper bueno eso ahí hubiera sido un blooper hubiésemos tenido hoy otro ahí está la pelota ahí está la pelota que la vida fue bueno a los errores profesor de Alcía aprovechete el escudo del arquero y vea usted sabe que a las 8 días nada se deja ni un peso por el cielo que ya sabe que tiene que hacer a Darwin Díaz no se le perdona una porque Darwin Díaz cuando le cae una la mete aunque esta vez se la contó con suerte el portero de Monserrate aunque sí otra vez volviendo a los errores porque esto al principio pintaba para que para que Monserrate ya lo estuviera ganando pero ya Alianza Sur parece ya encimarse en portería de Monserrate compañero 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 el balón se va a lanzar para la playa final hablar al saque de vuelta para Monserrate va a responder el número 12 el equipo de Monserrate Juan Sebastián Sánchez está muy confundido en las últimas de cambio de la que los haces está saliendo para la parte izquierda el equipo de Monserrate de Monserrate para la pelota por derecha vean para la parte izquierda del terreno el equipo de Monserrate ya está sacando de Monserrate de Monserrate de Monserrate de Monserrate está llegando a la sinfonía de Monserrate el disparo Mateo Mendoza pobloso el arqueo sacando la pelota el centro otro aviso de Monserrate de este partido está el que pega como dice un dicho el que pega primero pega dos veces no pero ahora ha estado de igual a igual repartiéndose el balón y las opciones de gol compañero pinta bien pinta bien el partido y ahorita pinta para que de pronto alguno de los dos el que la sepa aprovechar la pueda meter compañero si señor bueno mis amigos vamos aquí en directo en el estadio enrique hora llámela en la edición 69 me suena que va a meter valiente de inmediato el profesor Juan Pablo García quien se está listando ya vamos a mirar a ver quien se trata el cambio de inmediato todo lo que está gustando a Blas de Calzón todavía sobre 25 minutos no ven la condición aquí en la edición de propuestas a 0-0 eh lucha libre perfecto muy bien 25 minutos de juego esto es 0-0 Bolzeman de Alianza partido de ida y vuelta uno atacando el otro también respondiendo pero con jugadas aunque se están perdiendo ahí para el equipo de Alianza subiendo a todos nuestros amables seguidores y televidentes también en esta ola el partido de Alianza tiene más Kevin Piscadito está saliendo pues el equipo ya jugando el número 8 del equipo de asesoros con el jugador de Alianza para el partido para el partido de Alianza y a la para el partido para el partido señoras y señores Bueno, eso es al principio Pudo tirín, tirín y nada de paletas Pero ahora ya está repartiéndose Las bolas Repartiéndose la pelota Con opciones de lado y lado Así que esto pinta muy bien Pinta para hacer un partido como los dos anteriores Igual de emocionante Y ojalá con goles Porque eso es lo que esperamos todos Que llegue, como diría JJ Trujillo El invitado especial Como digo yo, el rey de la fiesta La banca del centro de izquierda El equipo de emocionante Todo el fútbol de la fiesta Si no, hay nada Va saliendo El remate para el centro de izquierda La banda afuera No, es la recuperación del jugador Venavides Venavides atacando Allá en la hoja tiene jugador Piedad Nauta El hombre del equipo Compañero, perdón que lo interrumpa El relato Este torneo No hay pocos Muy poco patrocinador ¿No? Se retienen los mismos de los clubes Si señor Los mismos clubes De la patrocinación Muy escaso No, no es muy escaso Es de ellos y la imposición de inglesa Lástima ¿no? Al culo Al culo Ojo contra mis señores Ok, es el momento Que bien lo del duro Otra mano La guía dice que siga Cuánta la mano Cuánta la mano Que protesta Morano Es a favor del equipo De Monserrate Señores Sí, pues ya está De la patrocinación mundial Ya estamos Desde muy poco allá De patrocinio Todo el tema Esto Esto compañero No era como en los 90 Y parte de los 2000 Que habían Patrocinadores Patrocinador por montones En el estadio Ahora ya Muy escaso La verdad O sea Sí, se mantienen Los mismos patrocinios De los clubes Pero Nada de nada O sea Ya parece que la empresa Privada Ya dejó de apoyar el torneo Sí, lamentablemente Las cosas como son Pero bueno Hay que Mejor dicho De esos Y de esos También La pelota La tiene el equipo De Arias Azul De derecha De la patrocinación 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No son los granqueros! ¡No venas el granquero! Juan Sebastián Sánchez del equipo de Montserrati Vamos aquí en directo a través de los youtubers del fútbol aquí de la cancha de Girona ¡Cero, cero empatino! ¡Cero, cero! ¡Saque, saque! Y dice ya rápido que Patel está empezando a ponerse en Colombia o enliga ¡Nada por aquí! ¡Nada por aquí! ¡Nada por aquí! ¡Nada por aquí! Bueno señores ¡Aprecato el equipo! El profesor Juan Paulo García Por eso si lo voy a pedir si estoy yo con lo que pudiste ese equipo compañero por lo que veo Sí, claro, porque la verdad que el equipo no ha podido tener las que Bueno las que ha tenido Muy pocas Porque hasta ahora compañero Ha sido un partido ya Como queriendo bajar la guardia No hacerse en daño O vamos a ver si es que Están guardando todo para la parte complementaria Ahí está en mis manos No pasó nada Y va al valiente conservante Número 23 Va a ingresar Va a ingresar Va a ingresar Y se va a Sergio Suárez Al compasó Se bate A este equipo El profesor Juan Pablo Se retira Y se dijo Suárez Y en la voz El equipo Debo Sergio Suárez Para el final Para el final Para el final Para el final Va a ingresar Juan Pablo Caliego Juan Pablo Caliego Juan Pablo Caliego La marca la pelota Juan Pablo Caliego Juan Pablo Caliego Y se va recuperando La referencia El equipo de Moncenape Ahí está tanto De Lilial Buena situación Juan Pablo Caliego Juan Pablo Caliego Juan Pablo Caliego Ya se acabó La revista fiscal Se fue Todo el libertario Saliendo Saliendo Al centro Vechaza Como por todo El equipo de Moncenape Juan Pablo Caliego 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 Cuando se va a presionar La niña levanta No Se va a ingresar La planta previa Se va a ingresar El equipo de Moncenape Se bate Está al gotilla El piso de la base Me has que hacer plata Tiro sustentido 20-10 minutos Vamos Moncenape No hay eslo Ahí va a aguantar. ¿Qué o la camilla? ¿Qué o la camilla? El equipo de Monservante, el partido va con Luis Guadalupe de las diseñones. Este es el número 3 de Monservante, Cristian Barosano. Si Barosano no lo sigue, tiene que preparar otro cambio en profesor García porque a Monservante con esos cambios repentinos se pueden dañar la táctica y la estrategia premiada para este contexto. Además, compañero, Monserrate a tratar de cuidar la estrategia que ha mostrado hasta el momento. Ahí se ha visto que Monserrate no quiere ser ese equipo que siempre era superado en los primeros partidos, sino ya quiere retomar a esa vieja época cuando era el superequipo de los años 90, compañero. Pienso de los 80 y inicio de los 90. Vamos a 65 minutos y el tiempo tiene. Lo mismo más tenemos. Vamos a venir allá. Monservante, peligroso, ¿verdad? Vamos a llegar el primero por acá. No, no. No, no. Monservante, no. Mira, esa valla. Claro, porque el profe Augusto Ortiz de alguna manera ya ha hecho que su equipo vaya más al ataque. Pero hasta ahora se ha visto relegado por un Montserrate que ha hecho jugar regular a Alianza Sur. Apeño para la primera cantada, el peor 23, Diego Monroy, el equipo de Montserrate, y los profe que es un normal, tranquilos, es empezar desde el partido hasta el torneo. Ustedes están aquí, en sus casas, por información de los youtubers en el programa de directo, desde aquí, desde el programa. La primera, la primera. El peor, el peor, el peor. Vamos, vamos, vamos. ¡Echalos! 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 Pasó. Pasó. Vamos. ¿Qué está teniendo un brazo acá? Amarilla. Pasamos. Vamos. Pasamos. 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 Claro porque así como Darwin Ay Darwin no Ah roja Y a todo el banco ha decramado Ha decramado todo el banco Eso debió ser Con Caterpillar Monto Y el árbitro 2 de Barcelona Aprovechamos un consejo No 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 41 minutos de juego, señoras y señores Reis en central Le pega a Benavides, al marco Bien Sin problemas Para el equipo Monserrate Lo que se pierde la línea de mano Lo pone el equipo De Monserrate Monserrate con el jugador Número 14, Civic Torres Siembra el saque ¿Qué es WandaVist? WandaVist, WandaVist, está arriba 23 de su jugador, Wotoy WandaVist, está arriba Desuniré, miren El chazo con uno El profesor Juan Pablo Gallego El equipo ahí en sazón Esta saliendo por la parte izquierda Bera la esfera WandaVist, cuadro izquierdo, el terreno de juego Arriba la esfera El equipo de ayer se recupera el balón. Ha salido un poco peligroso ya para la parte inferior. Levanta la pelota el equipo de Montserrat. Tercera parte, antes de ser veneraña. Buscando, pues se estoy diciendo. Complea el piso, dice que se levante, no pasa nada. Hace 42 minutos de primer tiempo, se va a terminar la primera parte. Se va a terminar la primera parte. Se daba la jornada con el vuelo entre Maracaníos y Noticias. Va saliendo para la mano izquierda. La primera escérica. Va saliendo el equipo. Abrazándolas. El respeto ante todo, ¿no? Fair play, sí señor. Y hablando de Fair play, vamos a ver a los comerciales. La segunda escérica. No, no. La segunda escérica. Al. No. 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 Muy bien. Pelota para el equipo de Montserrat. Ya estamos en los últimos dos minutos de tiempo reglamentario. de la primera parte, que ahora está, para ir a las Caneiros, a Marquitos, a Carintán, igual que el equipo de Dottin y las Cardinales, van a ser en relevo. Oye, dos hombres en el piso, y van a pintar a uno de tarjeta amarilla. El número 27 del equipo de Alianza, hablamos del Kevin Piracauta, y uno de Monsignor, te va a parecer una cosa muy delicada, un asunto, chocado entre cabezas, y Dyer se reincorpora, al menos el de Monsignor está incorporándose. Bueno, vamos a ver esto cómo puede terminar, porque, no, yo, es que a cómo va esto, yo creo que por ahí el árbitro adicionará unos 5 o 6, por lo más lo que pasó en la zona técnica con Alianza Sur, y además de eso, el partido ha estado un poco trabado, bajo la guardia, después de ver un Monserrate proponiendo atacar, y un Alianza Sur que por raticos llegaba, por momentos llegaba, pues, se ha ido apagando el partido, compañero. Se ha ido apagando la velita que oigan ahí esta noche la velita. Bueno, señores, ya se ha encontrado por fortuna, la gente del equipo de Monserrate, y el equipo de Alianza Sur. 44 minutos ya, el tiempo de gravitario. ya va a alistar en tablero electrónico, o en tablero manual, en cuanto hombre. Poblos para el equipo de Alianza, vamos a meter todo a la olla, a la cantera. Ahí va la pelota, mete 5, para quien se le van a ganar un día. ¡Pone, cuanta meta! ¿Cuánto? Es que debe apagarte 3. 5, sí señor, sí señor. 5 minutos, muy amable. Muy amable, 5 minutos. La próxima también en los números de la parte de atrás. Así, para que se note. Bueno, nos vamos a hacer minutos 50. Creo que le atinó. Los 5 minutos era ahí. Sí, sí, sí. Sí, le atiné a los 5. No soy Nostradamus, ¿no? No soy Nostradamus. No, no soy Nostradamus. Lo voy a dar. Lo voy a dar, que nos damos 20 días. Bueno, sigue para el partido, mis señor. Buenas proveches y esto va a ser las próximas días de PrimaTiempo. Muy bien, saludos a todos que nos están sincronizando. Yo les voy a dar mensajes de PrimaTiempo. A ver cómo van las cosas en nuestras redes sociales. En Facebook y sobre todo en los YouTube de fútbol. Para este hermoso partido del torneo de Nolaña. Vamos por ahora, en este momento. Se va para Monserrate. Vaya el sacra. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Este partido. Va a sacar la primera de banda. Va a piloto. Se va. Y se va. En balón a la tribuna. Rebota. Y va a sacar nuevamente. Yenza. El sitio reglamentario. Vaya el sacra otra vez. Y aparece Monserrate. Y sigue en esa acción. El Têmico. ¿Ah, qué pasó? Hay cambios. Hay cambios, sí. Cuatro. Es lo mismo, es lo mismo. No puede ser. No, 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 no. Pero ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿No hay cambios? No hay cambios. Se va a Monserrate. está dormido ese está dormido ese ese cuarto hombre no, por favor acuerde que también hay prensa ustedes hábitos, amarilla amarilla para complementar a Faena número 9 acuerde que hay prensa y cuando hay prensa la información tiene que quedar seria y concreta no se hagan payasadas por favor bueno señores se va a terminar aquí en breve tiempo 48 minutos 48 para Darwin la tarjeta parece si a Darwin este árbitro este árbitro este árbitro ha estado perverso este es el bandido si y el de Caterpillar ni se diga entonces está el señor Pedro Meño que es el coordinador de este torneo de Noralda por favor por que se diga el asunto si no el torneo se va para abajo y me hace una primera fecha por favor total la pelota tiene el equipo de Marcelante la pelota va jugando por el Caterpillar 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 va recuperando el estilo de la cancha el equipo de Alianza se va perdiendo en la playa final la pelota de la competición manual el número 32 el jugador Santiago el nombre obviamente es el jugador Juan Román Santiago la pelota para el Caterpillar el mismo de siempre el 14 va sacando y diciendo un permiso falta, baño cortado de verdad baño muy cortado y no que va a ser más de un público de viviente y un público de aquí dos vientos, dos vientos nada entra compañero Bueno al igual que en varios... este si ha estado un poco regular Ha bajado el nivel Ha bajado mucho el nivel Bajado la guardia Porque se ha atrasado mucho el partido Y además Oh compañero Así es La pelota del equipo de Montserrat Y se ha quedado en el marco de la tira del cabellino Pregunto A ver cada pelota Oh que me viene el primer alquiler Otra tira con la cotilla La puede pegar abajo La pegó La solta del partido Mateo Mendoza Bueno ahí ya Montserrat te va recuperando otra vez El ritmo del partido El cual ha sido pues Se ha venido cortando por estas Faltas tan seguidas Que incluso pues Ha perjudicado el desarrollo del partido Compañero Perfecto Creo que la última vez se acaba Ya estamos en 50 minutos Si ya La última vez se acaba La pelota tiene Santiago Número 32 El equipo de Allianzá Sigue la confusión ahí Jugueto Mesecriciano Tiene Nicolás Nicolás Arriba de Fénica Para lo que va Arriba Coy el número 23 del equipo de Montserrati Jugueto Mesecriciano Mosecriciano 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 En abajo Mosecriciano El cabezazo Tiro de esquina La última Tiro de esquina Mosecriciano Puede ser la última en primer tiempo Puede ser la última en primer tiempo Señoras y señores Aquí En la cancha de Lolaña Va a cobrar aquí El número 23 Mosecriciano 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 Tiene el cerdo arriba Cabezazo limpio Esta vez que pasa El remote Llega y le pegó Fue No vale No vale Dice el juez El partido va a terminar en primer tiempo Saca y se termina Saca Sí, saca Esta ya fue la última ya Esto ya fue la última del primer tiempo Muy criticado, muy criticado este arbitraje Saca el bateo Mendoza y se termina la primera parte Ahí está, el árbitro da La señal de que el primer tiempo ha terminado 52 minutos jugados En la parte inicial le puso 7 casi 7 minutos, casi igual a lo que ha acostumbrado en el mundial Pero bueno, ya habíamos otras cosas Descaros, faltas, detenciones y todo Pero esa fue la facultad de este Y esperamos que haya fiesta porque el reino ha llegado Sí, claro Compañero, para el coste comercial Ahora compañero, pues Este primer tiempo estuvo más que todo estratégico Al principio Pero ya después de ahí Oleguito Hasta ahí estuvo el partido Que empezó a coger el ritmo Que se necesitaba Para que el partido pudiera ya tener algo de emoción Algo Porque la verdad este primer tiempo estuvo entre regular y algo de emoción De lo que propusieron tanto Monserrate como Alianza Más que todo Monserrate por lo que viene haciendo en el partido Y bueno, el desarrollo ha estado algo cortado por las faltas y el arbitraje tan cuestionado y criticado de este señor Así que vamos a ver si al segundo tiempo las cosas mejoran compañero Bueno señores Bueno señores Otro reposo Que el partido tan fuerte nos ha tocado por ahora No hay goles de momento Vamos a esta pausa Regresamos en menos de 15 minutos Para el segundo tiempo Entre Alianza, Sur y Monserrate Lo hice por ahí Ni otro regalito para el lado Ni otro regalito para la niñez Todo al igual Cero, cero Regresamos Volvemos y vamos a pedirte el próximo día miércoles Con los partidos Que van a repasar cuáles son los partidos del próximo miércoles Cuáles serán Tendremos Bocerrante de la Frente Araña Para mí va a hacer un partido interesante este Prato de los Tinto Yoro Encantador de la Jondera Van con Alianza Azul Va a empezar el segundo tiempo Sin cambios Sin nada De novedades De cargar la expulsión de un delegado del equipo de Alianza Azul Y ya Lo bueno que pasó durante este periodo Y arrancó el segundo tiempo Ya saca Marcelo Y hoy se da con la menos charla Más pasión Señores A los que vinimos al segundo tiempo Para Alianza Azul Se nos equivoca Estaba comentando listas La planta tiene el equipo de Alianza Azul Juguando por la parte derecha Equipo de Alianza Sin inconvenientes ahí Ahora tiene el jugador número 27 El equipo de Alianza Piragauta Piragauta con la FD Que va saliendo por la parte central Por la parte izquierda Va saliendo por la parte derecha Número 27 Piragauta chocó con el jugador de Alianza Azul Número 4 Ahí fue el tren de cerámico Chocó con el primer ruiz y nuevo avión de FD Contratador Angulo Va a cobrar entonces el equipo de Alianza Con los rápidos Se ve que despelle hasta que no hay dejado de rápido Sin ningún inconveniente Señores y señores Para ya iniciar El compromiso en el segundo tiempo Buen saludo a Corrián para todos Que nos están observando A través de los youtubers de forma adecuada En nuestra internet En Facebook Partido entre Nondi, Gandhi y Baracay Lo que tenemos en D-Failor para todos ustedes Va a cobrar Darwin Díaz Va a Darwin Díaz Alcorre Menegroso ¡Gol! ¡Gol! ¡Alianza! ¡Alianza! ¡Alianza Azul! Un golazo estupendo Para el marcado de los jugos Una jugada impresionante Con la parte izquierda Y el hombre del gol Sin duda alguna En ocho Félix Moreno Anota en primero Punto para el equipo de Alianza Cero para Montserrat Pero que golazo Guantamino Comenta con pastereo Un señor golazo compañero Este segundo tiempo Empezó muy bien Ahí Alianza Azul ya Comenzó a A surtir efecto Con Con la estrategia Y ahora compañero Pues Ahora Montserrat Tendrá que remar Contra la corriente Después de haber hecho Un buen primer tiempo Y estar cerca del gol Ahora Ahora Alianza Tiene la tranquilidad De poder manejar el partido Ya ganando 1-0 Compañero Esto se puso bueno Bueno señores Otro equipo Que está Al momento Sumando dos puntos El equipo de Alianza Azul El equipo de Alianza Azul Tiene más goles marcados Que Alianza Y ahora que Alianza Pues señores Ahora si digo El rey de la fiesta Al estadio de Alianza Señores En 3 minutos Carato y Alianza 1-0 9-9 Madrid Que la comercial Algo que no se veía venir Porque tenía más cara Con el alto Señor Uy Ahí pasa El rey de la fiesta Y ahora que El tercero arriba Cabezazo Ahí Alianza El rebate Tiene que rechazar rápidamente El gol del equipo de Monserrate Jugando por ese cristiano Para la comandata de Fénix Que va perdiendo La raya final Ahí falta Dice Alianza Va a responder El equipo de Monserrate Se va a ganar Alianza Y se va a ganar Jugando de Monserrate En 2-0 Jugador Jugador Están en el mundo En el de arriba En el juego En el estadio de Duraya La pregunta la tiene El equipo de Monserrate Jugando por ese cristiano A ver que la de Fénix Y ya rechaza El jugador del equipo de Alianza Jugador Cañego Jugando por ese cristiano A ver que la de Fénix La tira ya El número 6 Hablando de Jugo De Nicola Sueles Sueldo fue de Fénix Va seguido Con el seco de izquierdo Levante de Fénix Va a levantar De Fénix El equipo de Monserrate Bien la espera De la primera de campo Alonma de intermedio El equipo de Monserrate Jugando por ese cristiano A ver que van llegando Ahí Va sacando Pero bien Bloquea la defensa El equipo De Monserrate Jugando por ese cristiano Aquí en el número 4 Hablando de Luis De Fénix Saliendo por el palón el equipo de Alianza Sur, mi estimado compañero, está ganando en 5 minutos de la segunda, 2-0 el equipo de Prof. Augusto Ortiz. Sí señor, y además, ya Alianza Sur parece tener las acciones del partido, hasta ahora un Monserrate que tendrá que otra vez volver a abarajar para tratar de buscar el empate. Monserrate, por encima se va la pelota, el equipo de Monserrate, que no se ha metido a la firma de la reposición con el equipo de Alianza, discute con sus compañeros con Mativo Mendoza, siendo que Poquera estuvo atento a entender a jugar. Bueno señores, ya estamos, ya arrancando el segundo tiempo de este compromiso, con el gol del equipo de Alianza Sur, sacando los héroes del equipo de Monserrate, partidos buenos, se lo que viene la partida en este momento, arranca, oh que se vino Alianza el segundo, penal, 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 sí, penalti, 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 aquí está la casa de un gasta, que me discute a vos, no discute a usted ni nadie, porque lo que ha fue, yo era distinta, porque lo que me pegó fue con el gol, compañero, habrá penal a favor de Alianza. Aquí tiene Alianza Sur la chance inmejorable de aumentar el marcador, irse tranquilo, y ganar tranquilo el partido, manejar el balón, aunque eso sí, no hay que confiarse, ya que Monserrate también puede y debe también meterse un poco más en el partido para tratar de llegar al empate, ¿no?, aunque obviamente Monserrate también hasta ahora, compañero, el segundo tiempo ha entrado frío, compañero, y ya aquí Darwin Díaz tiene la posibilidad en sus pies de aumentar el marcador para Alianza Sur, compañero, compañero. Muy bien, Darwin Díaz en todo el Sancoblo, amarilla para los almas, en Monserrate, Darwin, a la una, a las dos, a las tres, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ariel Sancoblo! ¡Gol! ¡De Darwin Díaz! Sin duda alguna, tiro penalti, pierna derecha, Alguero Aristiotra, y de Cobra en el segundo, para el equipo de Alianza que está arriba, y de cuento, Níñez, provisional del torneo, puede ser ensalado. ¡Alianza 2! ¡Gol! 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 Bueno, ya Alianza Sur ya con esto empieza ya a querer asegurar, asegurar el partido, aunque eso sí, compañero, este 2-0, aparentemente se ve como un resultado cómodo, pero no lo es, ya que Monserrate de pronto puede entusiasmarse y poder tratar de empatar el partido, ya que Monserrate también puede y tiene con qué hacerle, amargarle de pronto ciertos momentos a Alianza Sur, pero Alianza Sur cómodamente va ganando el partido, y bueno, ya con esto ya queda el mero trámite ya para Alianza Sur y va por más, compañero. Bien enchufado el equipo de Alianza, después de lo que pasó con el tema psicológico, la exposición del delegado, ya marca dos goles este compromiso, ya en nueve minutos, esto está 2-0. Ojo con la tabla, el equipo de Alianza Sur se coloca primero, con los puntos los mismos de Biotinto y del equipo de Holandia Herrera. ¡Va a ir a la jugada! Hasta ahora en los tres partidos de la jornada han habido ganadores, hasta ahora los tres equipos van con dos puntos y bueno, pues esto pinta bien, compañero, ya que con eso antes se le mete más presión a los equipos que perdieron esta jornada, ¿no? Para aumentar en la próxima fecha, el día miércoles. Bueno, se le va la variante de Bolsonaro, que va a ingresar el número 8, Campos Marín. Quien se retirará del equipo, el profesor Juan Pablo Cancía. El que se recontra nuevamente la información del equipo, el balón que se va a jugar, la variante, el número 8, Campos Marín, que ingresa, que ingresa el número 8. ¿Quién sale? ¿Quién va a salir? Número 3, Cristiano Rosalba. Nos sacamos precaución. Sí, señor. Nos sacamos precaución, como que te haya la agenda media. Aprovecho con un bebé, 10 minutos, cada año se los hace. Nacional de México, con los 36 años de policía, hay una inversión y una inversión en la inversión de material eléctrica, con las bajas, medias y altas, y otras inversiones en los derechos industriales, y sociales y sociales, mayores informes al que es el que se le unió y 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 el que se le unió en la campaña, ayer, el que se le unió para México con los mejores 3. Pelota para el equipo de Alianza Azul, señoras y señores, están ganando como la venta, todos goles a 0. Uy, ojo ahí, despejo ahí con la piernita. El jugador del equipo de Monserrate Número 5 Juan Camino Guzmán A su adversario Gracias, ¿no? Señor Y el de ahora para la tarjeta amarilla Pero bueno Pelota para el equipo de Monserrate Recuperando el balón Para la parte intermedia Recuperando el EFERIC El equipo de Monserrate Jugando para el circuito izquierdo Qué lindo es hacer eso, ¿no? Sí, claro Es pegar y no sancionar Bueno Bueno, que es Aunque no es muy tarde Que el equipo de Monserrate Puede pegar, el equipo de Monserrate Ahí debajo El equipo de Monserrate Puede pegar Quien descuento La pelota de la raya final De Monserrate a la raya final, señores Ahí de lateral Que con descuento a Monserrate Que al menos ya está trancionando El equipo de Monserrate La pelota de la llave Monserrate a la raya ¡Gracias! ¡Ujuy! Bueno, y también de paso Salvar la papeleta Porque ahora este Monserrate Otra vez Parece que se entusiasmó Otra vez Y quiere hacerle la honrilla Y de pronto Meterle más picante Para llegar al empate Compañero Pero busque campos Y está dentro de la casa De Dinameru Cuarto para que pegue Esta volumen Está la camada de Monserrate Bueno, señores Tiro de esquina Ponen el equipo de Monserrate ¡Bien! Este es el equipo de Monserrate De casa Ahí está ¡Ya va a partir Tiro de esquina ¡Tremendo, tremendo! Por favor ¡Eno! ¡Me los quiero! ¡Tiro de esquina! Otra vez Para Monserrate Y siga así Monserrate A como van las cosas tiene pinta de serlo compañero. El tercero, el último 10. El tercero, el tercero. Fabuloso, listo. Sin duda alguna. Va saliendo a Jensal, tercero. Ante el ataque, dice el árbitro. Ante el ataque, dice el árbitro. Está ya sobre 13 minutos de juego. En la etapa complementaria, señores. 2-0, ganando Jensal. 2-0. No se veía esto. No se veía en el libre. No, no, no. A como estaba el primer tiempo, no. Sí, claro. Eso no se veía. Claro, solo. Nada, cero. Estaron bien preparados. Entraron con el chisme enchufado, los de Alianza Sur. Sánchez fue la Férica. El arquero número 12. Va saliendo. Va desactivo diciendo. Bien, ahora la alianza. Alianza Sur con la Férica. Dice que no, que siga. La Férica saliendo por la parte central en campo. Y la pelota se va a la línea de banda, señores. A 11 minutos, señoras y señores, aquí en Enoralla. Les anuncio las pautas. Aquí. Va a haber cambio en Alianza. Vamos a ver quién sale. Bueno, hay tres pelotas en campo. Al menos tiene que dejar una. Al menos, ¿eh? Bueno, va mi variante en Alianza Sur. Se va a preparar para el ingreso. Nicolás Arango, el número 31. Y, claro, tiene que esperar al menos hasta la próxima acción. Ahí ya pueden hacer el cambio. La variante se irá. También por precaución. Kevin Piragauta, el número 27. Este día, él tiene tarjeta amarilla. Es que él ha pegado mucho, compañero. Ha pegado mucho en el partido. Y es mejor, por precaución, sacarlo para de pronto ver una segunda amarilla más la roja. Así fue lo que pasó con el jugador Carlos Alba, el poseedor del que salió por la misma situación. Se va a piragauta, y entra a Alango en Alianza Sur. El número 27, el número 31. Y ingresa el jugador del pico de la sala. Arranca poseedad de la tercera granura. Sacción, está hoy en sobre el minuto 15. Abarca la pelota. Es el viernes de la maña de la primera del equipo de Alianza Sur. Señoras y señores. Por ahora, volumen tan estable, el arquero Mateo Mendoza. Dos intervenciones fabulosas para evitar la caída de su marco. La del equipo de Alianza. Allá por arriba, el número... Allá por el sector izquierdo. Juega allá por la parte inferior. El equipo de Alianza Sur. Mendoza por derecha. Alcalde Fénix, que estamos hablando aquí. El equipo de Alianza. Mendoza, el paráquero de Kevin Vizcaíno. Vizcaíno con el Fénica. Va saliendo. El equipo de Alianza, que se complica aquí un momento y ya veinte, Mateo Mendoza. Va saliendo, 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 dice el árbitro. Y va haciendo el árbitro de Alianza Sur. Y va a llegar a la fonte del equipo. Ahí. Había fue el lugar, ¿no? Sí, había fue el lugar. Porque va a hacer ese efecto. Se fue el lugar, fue el equipo de Alianza Sur. Mendoza. Ahora rápidamente, la marca del equipo de Marcelo. Vendiendo, Vesemplea. Tiene un lado. Vesemplea izquierdo. Viene el valorazo largo, profundo allá. Vesemplea izquierdo en el terreno del juego. Viene, él de contra de uno abajo. Llegó primero. Con qué nombre se van contra. Tiro de esquina. Sí, señor. Sí, sí. Tiro de esquina, fóreo del equipo de Alianza. Que quiere buscar al menos el tercero. Para irse tranquilo con el primer lugar de torneo momentáneamente. Así es, ya que con los dos goles que ha marcado, pues ya le gana la posición a Vinotinto, ¿no? Que tiene un gol menos, ¿no? Entonces, ahí ya, ahí va, este Lensasur tiene convicción y tiene ganas de título, ¿no? Ya que el anterior estuvo cerquita, compañero. Ah, en cuanto a las win-dia, la pelota se va muy larga el lanzamiento de esquina. Va saliendo, parece que es que es izquierdo. Siseo tiene diferencia en más 12 del equipo de Alianza, más uno de Milotinto y uno de Yolanya. Cada posición más hombre del equipo de Milotinto y uno en el segundo lugar. Con el marcado más goles que el equipo de Yolanya. Va saliendo, parece que es que es izquierdo. Ahora cada pelota que estamos sobriendo aquí. Y por el partido hay tarjeta así. Hay tarjeta, hay tarjeta, hay número 8. Y va en cambio el Monserrate. El número 19 se prepara Daniel Dan Baez. Daniel Dan Baez, se prepara el Monserrate. Va a cobrar aquí Monserrate jugando por el sector de la derecha. Al blanca nuevamente el equipo del profesor. Juan Paulo García, jugando por derecho, jugando por el sector izquierdo. Ya está ahí Felica. Ahí va levantando por el sector izquierdo. Entonces, señoras y señores, ya en 18 minutos. Y no irán por ahora los cambios a Provencio Gómez. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Va, va, va! Se va del campo del juego el monstruo de Nicolás Rodríguez con el número 20 e ingresa Daniel Alfáez con el 19 el avaliente del equipo el profesor Juan Mauro Cancía la pelota la tiene el equipo el profesor Cancía hay falta, dice el árbitro el equipo Adianza Azul de esta la gente que le pide el tarjeta del jugador de Monservate hay que esperar que determinación dará el árbitro si hay llamado de atención creo que es obviamente llamado de atención obviamente llegamos a 20 minutos creo que ahí está tranquilo, no necesita presión no necesita nada pero quiere el tercero para quedar al fútbol claro, en salud claro, ya evitar cualquier tipo de fútbol a fugias, ¿no? con un 2 a 0 que la verdad no es muy confiable pero igual un tercer gol ya creo que ya liquida liquida este partido liquidaría el partido ya para Alianza Azul y además es Monservate que trata de meterse pero no encuentra no encuentra todavía el balón compañero la verdad el equipo de Monservate es peligroso pegaba el balón de Fanta dice el árbitro Fanta dice el juez hay tiro libre a favor del equipo de Alianza Azul que quiere buscar en tercero como de lugar sexto número 3 de Alianza sexto número 3 de Alianza Azul el jugador Juan David Díaz un ex Monservate un ex Monservate va a jugar con su ex equipo Juan David Díaz Dios que el año pasado jugó con la casaca del equipo del profesor Alianza repitiendo ahí la ley del ex ¿no compañero? así como Monservate sí señor ahí va el cobro de tiro libre Jocat espira ahí viene el arquero Asunacian Sánchez sin problema va saliendo para la mano izquierda alianza recuperando el campo del juego a la niña de banda va a responder el equipo de Monservate pero antes no va a seguir jugando la miraveta en el juego va a salir para la mano izquierda el equipo de Monservate un equipo de Monservate estamos hablando aquí el equipo de Monservate el número 8 con Monservate el balón abriendo el balón para la parte de Cercan estamos hablando aquí el equipo de Monservate a ver que el Eferico jugando para el Cercan izquierdo el número 6 aplaudo de Monservate Steven Villamil jugando para el Cercan izquierdo bien mientras se puede la pelota del equipo a la de Monservate peligroso ya tiene Monservate Monservate fue Eferico jugando para el Cercan izquierdo más levantando el equipo de Monservate el número 7 aplaudo de Monservate bien jugando allá al muro al muro ya peligroso muy para mí es falta en ataque más falta en ataque porque el que se ve tan libre de esto jugando de Monservate cuando el Cheo tuviera el minuto 22 está 2 a 0 pero antes en cambio el número 3 el equipo de Ayer se va a ingresar cuando diría si se retira en campo de juego el número 6 si el número 6 no va a mirar más bien que se retira en Alianza entra Díaz Juan David y se retira el número 9 Felipe Rodríguez este es el que jugaba en Nacional de Eléctricos el torneo pasado bien el que hizo el gol del título que hizo el gol del título claro de tiro libre aquí en este arco el arco occidente de puro verdad con carritos me quedo hasta las 3 y 4 desde el minuto hasta que se quiera ya para que el nieto me quedo para que te quiera si ya falta 20 minutos para que se acabe o sea en 20 minutos se va ¿cómo cómo? en 20 minutos ya se va ¿sí? 20 minutos me va a quedar todo lo que tiene partido y ya lo esperamos aquí el miércoles hasta las 5 con todo el abuel todo el mismo de la liberticia a cambio tranquilo los fans de la liberticia hace falta y bueno claro se va bien a llanza bien a llanza bueno identifico el cambio antes de irme ahí comenzando se va el número 9 Felipe 2017 se encuentra 20 días en cambio hace un poco el minuto va saliendo para la mano izquierda el equipo de Montserrati y después ya señores amigo Cavallo todavía dos alianzas seguido para Montserrati la convención se me había olvidado contarle no favorito favorito ahorita después se repeló se repeló Montserrati Montserrati lo mandó a la casa de Nariño de pronto con levantando balón por más de un vehículo vamos para complementar la cosa compañero de pronto si viste no puede afrontar mal el conductor que iba ahí bueno señores yo compañero 25 minutos Felipe Diego se está animando Alianza Montserrati no se rinde el partido sigue bien si señor y además si aunque Montserrati ha tratado de acercarse ya Alianza Sur parece manejar el partido sin mucha fugia a pesar de ir ganando 2-0 pero creo que quieren más quieren aumentar más y además pues Montserrati tratando de ir por el de la honrilla y el que lo meta otra vez en el partido compañero bueno señores 26 minutos ya de juego estamos de la parte complementaria 26 minutos para complementaria 2-0 que la ya está tirando y Benavírez Benavírez la esperó estamos en seco izquierdo pero se va perdiendo a la línea de atrás vamos a deponer a todos desde la banda la veo preparándose ante Felipe Villamil el número 10 del equipo de Alianza recuerde que son cinco cambios siete cambios pero siete cambios que tiene que hacer en este torneo la pelota la tiene el equipo de ahí Alianza demostrando te oro jugando por el sector central número 14 el juzgado el juzgado Torres jugando por el juzgado Luis los defensores jóvenes en este equipo de marciales que bueno falta mejorar muchas cosas del equipo de marciales ahí sí se da y cierta en torneo pero tiene muchas cosas para jugar desde torneos anteriores tiene que protegir los hermanos para que lo vayan está en descenso jugando por el sector izquierdo señoras y señores aprovecho como ven 27 minutos vamos a hacer lo que en la alianza muchas gracias para que me den la palabra este monserrate compañero yo creo que está más o menos similar a la época en la que la equidad cuando jugaba acá en el Olaya que desde el título del 82 se jugaba a mantener la casilla hasta el 2000 2001 que cortó esa racha y más o menos es este monserrate igual porque ya parece que este equipo juega más a mantener la casilla y no va a aspirar a cosas grandes como se dice acá popularmente ¿no? si y a continuar un proceso sobre todo que le importa esa marca sigue tiene que continuar el proceso bueno ya se reconoce número 5 acá vea algo más ya se dice Nayarce número 10 el primer Bichamil viene a poner la toma con el descuento bien rechaza ya el hombre del equipo de Alianza va a salir el año el jugador Steven Bichamil Bichamil buena pelota saliendo penseck diciano sigue Bichamil pusemela la pelota penseck quien va llegando el 1 1 saca otro pero el descenatario fue equivocado lo que la tenía fue el banquero Mateo Mendoza y el el Sonsu se destina ya me vamos a decir como los 10 Bichamil ya me vamos a mirar a quien se va a decir de campo de juego así que el árbitro se dejó el equipo de Alianza sobre las 6 se muerece lo que se mate ya lo que succiona el profesor Augusto Tiza Bichamil diciendo que cubra que no se que cosa y hay explicaciones técnicas para sus compañeros ahora son el 19 ya 30 minutos ya están en los 15 minutos finales de terminar este campeonato este partido de la primera fecha del campeonato de la primera fecha del tercer partido ya viene el último y cerramos la persiana por hoy va 10 de Villamil de Villamil primero en tiro libre a favor de Allianza y se con mucho gusto en cambio tiro libre a favor del equipo de Allianza entonces o con Listaíno o con Guadalvin Díaz o con Darwin a ver mete centro abajo viene el remate rechaza por Duno empecemos a detener a Arango y fue la sala con remate de Baila Vines Baila Vines por poco la clave ahí para el tercero señores salva el equipo de Allianza pero el equipo emocionante para el que se ve Allianza ahí Mariano sí Mariano Mariano dice lo de Montserrat le dije a jugar pero primero en cambio maestro regla de juego sí señor bueno si es se va al número 10 este es el número 10 no va a entrar el número 10 se va a entrar el número 10 se va al 6 Nicolás Suárez el equipo de Allianza aplaudido por el público 10 Nicolás Suárez el número 6 el equipo de Allianza jugando por el sector izquierdo muy importante lo mencionaba Sanicolás Suárez pero jugó bien este compromiso ahora tiene Baila Vines Baila Vines va a entrar jugando Baila Vines para el sector izquierdo del campo está recuperando una zona esférica el equipo de Allianza jugando por el sector izquierdo del terreno ya tiene allá Darby zona defensiva en campo ahora sí Monserrate conterante en fuego total jugando por el sector izquierdo de la cancha para lo que se pierde la línea de banda estos 72 minutos compañeros y creo que a Monserrate se está acabando las frías de poder descontar Sí la verdad que Monserrate el Monserrate ha bajado mucho el nivel ha bajado mucho la intensidad y ya parece que ya parece en resignarse que no tienen la forma de al menos descontar el partido ya una Alianza Sur que este segundo tiempo jugó a quererlo ganar y lo está logrando muy bien lo está haciendo de manera de manera satisfactoria de poder ganar el partido y controlarlo que es lo que lo que ha propuesto el técnico así que ahí Monserrate pues parece ya resignarse con el 2 a 0 y ya de pronto pensar en lo que viene el próximo partido compañero ya vamos para las 3 y 10 carlista ya vamos a las 3 y 10 y ya faltan menos las 13 minutos en esperada edición tranquilo dígames en la casa que aquí lo estamos viendo no 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 lo estoy pasando genial o sea una berrachera no si tranquilo si no va y dice usted lo tiene porque la trae yo oye me iba a decir pasados 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 a ver si de repente harán su idea para la colega va levantando jugando Arturo Arturo que le permite con la seguida para irse cristiano levantando el balón para más de esa remada que se va a hacer la daría levanta o sea ahí está el número 15 en Alianza Sur Edwin Sebastián Quiroga va a ingresar en el equipo de Alianza yo creo que están todos los cambios o faltan más hay que muchos cambios para quemar los 7 de una vez ¿no? de una meter de una y nombrarlos también y a los que salga en serio la tiene en Boca es una piñamina conservate si quieren pegan a Guzmán no me parece que estoy diciendo aunque se va perdiendo hay falta ahí se vende la víctima en blanco de los defensas y ahí en Sassu se va a dar que no puede ni más con este con esta de Ferro que estoy jugando muy eso mucho también eso sí ¿no? yo no soy el que está jugando allá yo no soy el que está jugando allá yo estoy acá en no me refiero no sí 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 yo lo sé sí sí para que no me confundan ¿no? Juan Camilo Guzmán sí yo soy Sánchez yo soy Sánchez bueno ok ¿cuál es el que está yo soy Sánchez? ¿no? ya que soy el malo pasallendo para el sector izquierdo hombre qué merced y toda pasamos aquí de Olaya con YouTube en el fútbol señoras y señores yo soy el pido con la primera jornada que falta a favor del equipo de Alianza porque hubo falta de la taca a favor del equipo el propio Constantino elista el número 15 Gary Sebastián Quiero que se tira a Talvin Díaz escuche el público cómo aplaude este hombre a Talvin Díaz señoras y señores se va a retirar no sé el hombre que marcó el segundo corte el partido desde el punto de la pena máxima escuche el aplauso del presidente bueno el estudio de Talvin Díaz con Alianza Azul y ahora 2 a 1 y contando el Eteon 6 y hay un 7 dos torteos seguidos jugando el equipo de Alianza jugando para esa que es que no más a la nada la gana el descuento a ver bien luchazo afortunadamente el jugador Quiroga Quiroga por el culo se vio a la doña final en 12 o 10 minutos final de juego aproveche lo de Madrid que los compañeros es un 7 caña inox y de ponte ¿Vale? el primer es un 7 deportivo un 7 deportivo de alianza el hospital y la ... En serio, Toño Callas que está nadando en parco, saludo cordial. Manten el ataque a favor del equipo de Alianza, quedó lastimado Mateo Mendoza, quedó lastimado también el otro hombre del equipo de Alianza. Esto habla de que es el último de asistencia médica. El tema es todo complejo y de hecho va para hacer el mismo, para que va tiempo el equipo de Profesor Augusto Cris. El equipo de Alianza Comple en el piso incluso, el equipo de Alianza Obvio para que va tiempo, para hacer el choco y ser agente emocionado. Sí, sí, claro. Bueno, señores. Bueno, 36 minutos de juego. Ya empieza el atendido, juega el juego médico del equipo de Alianza. Señoras y señores. Y bueno, todo esto y cantidad de lo que va a pasar con la escuela es que Maracaneiros y Nótingas, dos equipos médicos venados. En Maracaneiros va a estar el hijo de Iguardaria Valenciano. En Nótingas va a estar todos conocidos en el equipo. Ah, ¿siguen Maracaneiros, el hijo del bombardero? Sí, señor. Lo convocamos a este torero. Bueno. Sí, no. Y está David Ex-Nottingham también, Kevin Fino. Luego vamos a ganar la ley del ex nuevamente acá. Creo que en los cuatro partidos ya se ha visto la ley del ex. Sí, señor. De hecho, aquí también está en la nómina de Nottingham a Manuel Amejo, jugó en Jaterpira. Y este año va a estar en el equipo de Alianza de Nottingham. En Buenos. Frente de Chabella que sube Maracaneiros, va a estar ahí. Lo he dicho, va a estar todo. Inicio de Maracaneiros que está en Naciones Unéticos, va a estar ahí en Nottingham. Lo he dicho. Y un técnico, que sin duda alguna, fue el autor de que este equipo de Alianza de Nottingham ya casi apuntan el título en su primera participación en el área, en la época de la pandemia. Casi lo logré, casi lo logré, impensado el equipo de Profesor Diego Díaz en esa posibilidad. Bueno, la cosa se complica. Ahí cabe el asunto. Aprovecho que no hubiera estado ya sobre 38 minutos, porque el tema de México, eso va a ser muy complejo. Aprovechemos lo que queda dentro de nuestros queridos colegas acá. Ahora, ¿Vamos a hacer un par de mujeres? ¿Estamos hablando aquí? ¿ Yale? y me están tojando de algo, de pancito de empanado, déjame soltando, un abrazo a la vez, ahí en la cajita de antena donde tenemos hambre, nosotros lo hemos comido desde las 8 de la mañana, bueno, hoy se va, se va, entre tres, se demin, se va en camilla gallego, se va en camilla gallego, veamos el pan de México y gallego, a ver qué fue lo que pasó, no nos antoje James Orlando, va a ser dedicado el tema de Héctor Gallego, a ver si va a continuar el torneo o no, ay, 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 vamos a ver, de dictad de México igual, estamos pendientes de la información, la pelota tiene el equipo de Alianza, ya sobre 40 minutos de juego, 40, yo creo que van a clicar 5 o 6 de pronto, por todo esto que ha ocurrido, va saliendo el equipo conservante, jugando por ese cristiano, nosotros llegamos a la compañía de Juan Camilo Sánchez para el duelo entre Maracaneros y Nótica, va saliendo por ese cristiano, con la Bando, el Fulmos, 9 horas, casi 8 horas seguidas, para Tonicas, que van a información de Noronja, no tenemos ni un contador, no somos los únicos, aguantamos de todo, eso se está dando, van a entrar en 12 del equipo conservante, Jampón Ortiz, y se retira el número 21, no, vamos a ver, el 2 Jampón Ortiz, y se retira el número 20, el número 23, Diego Montoy, bueno, hay una oportunidad para Japón, lo que yo puedo tener más defensor que delantero, es el equipo de profesor Juan Pablo García, que tiene que mejorar, para lo que viene, porque con Sebasti, en esta oportunidad, el patamar del descenso, lo sigue acechando, bueno señores, va cobrando en el equipo, y otro, y otra variante, yo le dije que iba a gastar los 7 cambios, en 17 se prepara Nicolás Castañeda, señores cambios, hay por acá, mucho cambio, bastante, aproveche pronto en un stoppice, para quemar calibres, quemar cartuchos, ok, oye, el partido está ganando ellos, y no tiene ninguna preocupación, el equipo de mozano, entonces, y se va en Melavides, número 7, Sebel Melavides, el número 7, ingresará, el número 17, Nicolás Castañeda, primero, también el equipo de Allianza, bueno, el sector 17, el terreno, y va saliendo la esférica, y para dónde se van vendiendo, a la radio, a la terana, para cobrar Montserrati, bueno, valiente, o no hay valiente, nos vemos, que en Iria, no ha autorizado, Niña no ha autorizado, hay que levantar a Niña, ahí, el equipo, y de Alepoz, de los caídos, el equipo, el jugador del equipo, allá en el segundo, no parece que estoy diciendo, ya tiene, al culo, al culo con el Félix, que va saliendo, y ahora en Callame, Melavides, pues es la última, Melavides aquí, vas saliendo, para la pelota, por derecha, van recuperando, para aquí, el número 7, y Melavides ahora, con el Félix, con el Campeón, Melavides, y Melavides, con el Félix, que va saliendo, para el sector, y te arriba, en la cancha, uy, no me diga eso, se emocionó, por la grosería, pero bueno, las cosas del fútbol, muy cuidado, le pega ahí a Villamil, el número 10, el número 5, de Monsebate, porque es el número, ese envejecimiento, de la tarjeta, y ahora sí, nos ayudamos, para el cambio, a Melavides, y el jugador Castañeda, ahí nos salió, la de Tito Fuchetti, no, no me diga eso, sí señor, bueno, aprovechemos, las últimas, veis a la nueva cancha, un cambio, ya para quemar el tiempo, ya se va a acabar, hoy inventaba, Alianza, el balón se perdía, la previa, de todas formas, el equipo de Bosé, tenía tarjeta amarilla, para el jugador, del equipo de Alianza, suyo, para identificar, quién es el número 3, Selevin, el jugador de entrada, Johan Selevin, pero, tratar el equipo de Alianza, un gato para el sector izquierdo, ahora, hermanos, un gato para el sector intermedio, el equipo de Alianza, hoy va sobre 44 minutos, miramos, cuánto tiempo más, dirán árbitros, para decir, hombre, cuánto agregados, ya Maracaneiros, ya no tengan, están preparándose, para salir, para cerrar, el último partido, de la jornada, de hoy sábado, está saliendo, el equipo de Alianza, Montsevante, Montsevante, Montsevante jugando, me sé que diciendo, que Alianza, ante el ataque, ante el ataque, a favor, el equipo de Montsevante, señor compañero, por decir, 50 años, ya Alianza se lleva, el botín, es líder en torneo, por ahora, espera, qué pasa en el último partido, para confirmar, el líder a todos. Bueno, ya de ahí en adelante, compañero, ya los tres, tres equipos, ya han ganado, en la fecha, no, entonces, ahí, pues esperemos, que en el último, también, no, para que, para que en la, en la fecha del día, miércoles, los equipos que perdieron, pues tengan más presión, no, que yo creo que hasta, los perdedores, se enfrentan entre ellos, la próxima fecha, así que vamos a ver, esto como se resuelve, aunque ya Alianza Sur, ya, con lo hecho en el partido, ya ese botín, ya, no se lo quita nadie, ya un 2 a 0, ya, es muy complicado, que cambien este, en estos últimos minutos, y, ya Montserrat, te va a seguir mejorando, compañero, porque, nos quedó debiendo, y nos va a quedar debiendo aún más, el equipo de Montserrat, bueno, le pregunto, le van a hacer aseo a una casa, o qué, ya está consumiendo otro cambio, el equipo de Alianza, 16, Juan Sebastián Hernández, está bajando con la banca, el equipo de Alianza, va saliendo el equipo, el profe Agustotito, bien, por el profe Agustotito, el momento de la oportunidad, de los jugadores, en este partido, va saliendo por la parte izquierda, el equipo de Alianza, por el sector intermedio, del campo de juego, a ver que el balón, saludos cordiales, para todos, que nos escuchan aquí, a través de los youtubers, en el fútbol, estamos desde Noraya, número 16, va este, Juan Sebastián Hernández, va a ingresar, aquel terreno del juego, la gente tiene 2 ángulos, ángulos, ya estamos en 45, no, dijera un cuantito, iba a la grega, ni siquiera, premiso, Fanta, Fanta y cambio, Fanta y el cambio, va Juan Sebastián Hernández, el número 16, y quien se retira, número 8, Eric Marano, número 8, Eric Marano, lo dicen, ya se ha acabado, esta tercera, ya han completado, los 7 cambios, entonces, lo dicen por ahí, la casa está totalmente embarrida, todos con su oportunidad, ya quedó saneada la casa, bueno señores, Fanta y la cadena, que nos trajo en 46, va saliendo, 6 minutos, por los cambios, si, por los cambios, de estos 6, la consumimos 2, 3 minutos ya, 6 minutos, los coño hemos consumido, 2 minutos, va saliendo, va saliendo, la falta 4 minutos, está aplicando la regla del mundial, también, sí, así es, donde las 6 de la tarde, ya el reglamento, ya copiado, pero ya han reglamentado, totalmente la firma, tiempo que se pierde, en cambio, se enfanta, se depone, ya que tuvimos, el tiempo total de juego, 39 minutos, muy poquito, muy poquito, y eso que le hicimos cuenta, de lo que fue, 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 va saliendo, del equipo de alianza, con ese cristiano, el entero de Zoya, con el 48, en 47, 30, 47, 30, 48, estamos ya, faltando 4, para el cierre, de los 6, la división, el central, en compromiso, vuelos señores, no se muevan, de la sintonía, y estemos pendientes, de lo que pase, con Maracaneros, y con Nottingham, Nottingham, Cárdenales, y se ve, no se tiene que ver, con Cárdenales, de Santa Fe, no, es otro, otro club, otra filial, Nottingham, Cárdenales, que no tiene nada, que ver con Santa Fe, cuando puede ser, estoy diciendo, pelota, para el sector intermedio, ataca, Monserrate, en su propia área, jugando por derecha, se cayó, un hombre de Monserrate, cuando tumbé, a su compañero, jugando por el sector izquierdo, arriba, la pelota, con dilicha, saliendo, en balón, por parte central, del equipo de Monserrate, arriba de Fénica, saliendo por la parte central, del campo, el rechazo, oportuna, la tiene el equipo de Alianza, número 15, hablamos de, Quiroga, Quiroga con la Fénica, saliendo por el sector izquierdo, este es el sábado, en el próximo partido, listos para salir, jugando por el sector intermedio, arraiga de Fénica, el número 15, Quiroga, Quiroga con el balón, saliendo por el sector izquierdo, arraiga de balón, en algo largo para Sánchez, que va, que pasó por el lugar, sí señor, fuera de lugar, con suerte, porque el arquero ya está salido, de su área, y en valor de Sápad, el equipo de Monserrate, que en términos, que aproveché este lanzo de tiempo, para, en descuento, o hacer mejoría, al menos, para el próximo partido, pasa ahí el número, 2 en 49, 2 en 49, falta 3 para que se termine en partido, gracias, para acompañarnos aquí, en directo desde Nolaya, el próximo viernes, estaremos nuevamente con ustedes, a solucionar los partidos, los horarios, que iremos emitiendo, el próximo día, millón, colés, ahogando el balón, por derecha, quien va llegando, allá por el sector intermedio, nadie llegaba allá, juega el balón, por la parte intermedia, va saliendo, por sector derecho, el equipo de Alianza, el equipo de Alianza, el equipo de Alianza, que viene Montserrat, allá jugando, por derecha, que viene con el épica, tiro a la esquina, tiro a la esquina, llegaba José Koch, y entonces, se va perdiendo, el equipo de Alianza, al final de cuentas, casi todo, Montserrat, va a ir al cobro, cabezazo, rechazo defensivo, saliendo por el mar de derecha, y va recuperando, el equipo de Montserrat, jugando por ese 15 en medio, el 28 en 50, Fanta 2, y se termina esto, y va el valiente, Montserrat, número 11, va a ingresar, Santiago Velasco, va a ingresar, Santiago Velasco, quien salga, a lo que terminó, ya se acaba el partido, muy grande el partido, ganó Alianza, 2 a 0, ante Montserrat, no se completó los 6 minutos, pero se completó, casi por un segundo, pero ahí está, peor cumplido, ganó Alianza, sin duda la figura, estimado compañero, Mateo Mendoza, con 2 zapadas, con los mentales, que pudieron salvar, la papeleta, el equipo de Profesor, dice su lego, bueno, no solo el arquero Mendoza, todo el equipo, de Alianza Sur, jugó bien, hizo un buen juego, colectivo, manejó bien el balón, no tuvo afán, muy justo ganador, la verdad, este segundo tiempo, jugó muy bien, y Montserrat, nos sigue, no, nos sigue, y nos seguirá debiendo, porque, la verdad, creíamos que Montserrat, pronto, por lo que hizo el primer tiempo, creíamos que lo ganaba, pero, ya se fue dibujando, se fue bajando, se desbarajustó, hasta que, ya Alianza Sur, llegó con otra actitud, al segundo tiempo, y lo ganó 2 a 0, cómodamente, sin, sin tener la presión, ni tener tampoco, el afán, por, por cuidar el resultado, antes, al contrario, este Alianza Sur, mantuvo muy bien, el, el juego, manejó bien el balón, no tuvo afugias, y, bueno, yo creo que, es un justo premio, para un equipo, que, viene de ser subcampeón, en el torneo anterior, y, y tiene con que pelear, aunque está muy temprano, para decirlo, pero, tiene con que pelear, de pronto, Alianza Sur, este torneo, compañero, bueno, no hay más, ni que más, espero, porque, se lo viene, el partido, el que, va a caer, y no tigar, y, sabemos que, usted no lo tiene que, bueno, bien, queridísma audiencia, muchas gracias, por la atención, pero, aquí me despide, durante este empate, con mis colegas, mi compañero, también, yo soy el amigo, Camito Rubí, que es mi compañero, en este partido, y, nada, yo soy muy mérito, para el equipo de Alianza, y aquí se les dio mucho la preparación, 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 pero, es lo que, lo que, lo que, lo que, detrás de nosotros, está la ayuda, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, gracias por estar aquí, un abrazo, 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 sí, así, llevársela de una vez, y, bueno, nosotros paramos acá, bueno, bueno, igualmente, vemos el miércoles, listo, miércoles, el miércoles nos vemos, que le vaya muy bien, Esa es la emisión como más, muchas gracias, me regreso y será en un momentico nada más.